¿Qué es lo que se hace? Bueno, confío, repito, en que podamos avanzar y no sea esta la única obra de la administración o que podamos continuar con la cerca, porque aunque dice perimetral falta una parte, entonces ojalá que podamos en otra etapa continuar con esto. Por eso termino dándole las gracias, presidente, diputado, por la gestión, por el trabajo que hacen, a todos aquellos amigos que cooperaron ahí, a lo mejor ya un poco deprisa, pero tratando de dejar las cosas listas, con una pintadita y todo. Por eso, pues muchas gracias, mi buen ingeniero de obras públicas, gracias por estar pendientes de la colonia y ojalá que no sea la única vez que nos visiten aquí a La Viva. Son bienvenidos cuando gusten. Gracias. Efectivamente ya tiene muchos años de la creación de la colonia Viva. Muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera estaban en ese entonces. Corría el gobierno, último tercio del gobierno de ese día. Cuando la gran necesidad, como todas las colonias nacen, la gran necesidad de un espacio donde vivimos, es que nace la colonia Viva. Mayor Luis Estanco, como lo conocemos, era presidente municipal en ese momento. Y varios de ustedes, pocos ya a lo mejor, fueron a verlos para ese gran reclamo, que ahorita van con el presidente, seguramente con ese gran reclamo, de buscar un espacio donde vivir. La gente vivía en el callejón, aquí era un callejón que corría hacia este lado, y la gente se había puesto sobre el callejón, no por gusto, ni por molestar, necesidad, como todas las cosas por necesidad. Y fue así como con el gobierno final de Cedillo, fue que se crea esta gran idea, y gracias en algún momento al señor Francisco Atamirano, que finalmente fue el que donó el espacio, en un acuerdo, por supuesto, un acuerdo para él construir en otro lugar, fue que nace la colonia Viva. En aquel momento se llenó de emoción la gente de Viva, en aquel momento se cumplía un gran sueño de tener un espacio donde vivir, donde vivir. Y eso había que reflejarlo con el tiempo. Y ya lo dijo Alonso, poco se ve. El gobierno siguiente se metió de nada, se metieron calles, pero realmente había caído un gran abandono. Por eso es que, tanto el presidente Saúl, al cual le agradezco muchísimo su voluntad, precisamente, Alonso, en transformar los lugares de convivencia. Y así como se está transformando este lugar de convivencia, se va a hacer en la cena, se le apostó dinero allá a San Nicolás, le va a meter una techufre aquí el presidente, a San Nicolás, al adicto donde está. Se hemos metido una serie de techufres, porque son lugares de convivencia. Porque ciertamente, lo dijo Alonso, para poder trabajar en el tema de la gente, tenemos que buscar un espacio de esparcimiento para nuestra gente. Este es un compromiso aquí de la colonia, de que este espacio se hace con recursos del gobierno estatal, con los impuestos que todos pagamos. Pero de alguna manera, esto también es un compromiso de cada uno de nosotros de cuidarlo. Por eso yo les invito a que les digan a sus hijos que cuiden ese espacio, les digan a sus muchachos, a todos que los tengamos, y que los sigamos conservando. El día de esta semana, pues, estuvo aquí el servicio municipal, plantando algunas palmas ahí que teníamos. Creo que esto para ir a embellecirlo poco a poco. Ya es compromiso de ustedes ir sembrando algunos arreglitos, para que tengan algunas sombras. Este espacio, ustedes lo pueden ocupar para la convivencia, para sus reuniones. Lo ocupa para diferentes actividades. Inclusive, pues, yo creo que hasta inclusive lo pueden ocupar ya con el permiso de todos para una fiesta particular. Pero este espacio es de ustedes, ustedes de esta colonia, y tenemos el compromiso de cuidarlo. Yo creo que aquí, el comité de vigilancia, pues también él estuvo participando para que se llevara a cabo bien esta obra. Entonces, a ustedes, a los regidores que hoy me acompañan, se llevara a que estos recursos, pues, son, gracias a Tamina, en apoyo del señor gobernador, un gobernador que tenemos, Pepe Calzada, que desde el que vino aquí, que dijo, me comprometo a que se escritura esta colonia, y creo que ya están a un paso. Es importante que ustedes sigan cumpliendo con ese requisito, los documentos que están pidiendo, para que ya tengan sus escrituras. Porque es una seguridad, no se vea que ustedes no van a dejar de problemas en sus familias, no van a dejar de problemas en sus hijos. Bueno, señor, los invito, y agradecer también, pues, de alguna manera al señor gobernador, que cuando vino aquí, dijo, vamos a estructurar este problema. Y estamos haciéndolo, y también en coordinación con la dirección de gobierno, que ha estado muy al pendiente de estas cosas.